Antes de comenzar, quédate unos segundos, esto es súper importante. Esta tremenda animación pertenece al equipo de trabajo del canal Agent Mystery Meat, así que si quieres apoyar el trabajo del autor, puedes suscribirte directamente a su canal, el enlace está abajo en la descripción, y si te es posible, puedes hacerle una donación en su Patreon, también dicho enlace va a estar abajo en la descripción, para así de esta manera apoyar el talento de estas personas. Yo también de mi parte, en los próximos días realizaré una donación para este usuario, y que también pueda seguir con este increíble trabajo. Este video no está monetizado en mi canal, porque solamente es un fan-dub para el público latino, que esperemos lo disfrute. Todos los créditos de las voces en español para este video están en la descripción. Sin más, espero que lo disfruten. Comencemos. Gracias. Mi hijo. Sé fuerte. Tu corona está aquí, y tu reino aguarda tu regreso. ¿Qué tan tonto puede ser? ¿Nos conocemos? ¿Qué si nos conocemos? Oye, si no te importa tú, ¿puedes refrescarme la memoria para recordar? Increíble. ¿Y olvidaste también la promesa que tú me hiciste? ¿Tu promesa fue gastarte conmigo, Goku? Ya metió la pata. ¿Eso es todo lo que vas a decirme? ¡Ay! ¡Pojo! 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 ¡Caroto! La luz verde, el oro que llevas, que un rey abandone su trono no es algo que suceda muy a menudo, pero por ti ahora mismo haré una real excepción. Toda mi vida me la pasé entrenando para este momento, por el orgullo de los Saiyajin, por mi familia. Y si, también tu Kakaroto, escúchame Saiyajin legendario, el día de hoy un dios caerá, los huesos serán polvo y cenizas volarán. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Un resplendor. 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 Y ven conmigo. Debemos prepararnos. ¿Para qué? Un resplendor. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!